aloha quiero darles un saludo hasta guadalajara a mi amigo sam autoblot sam que él tiene un canal en youtube para que lo busquen les voy a poner el link abajo de mi cajita de información él es un reportero de la farándula de las youtuberas me gusta su canal me encantó mucho el día que lo encontré y pues hay veces que muchas youtuberas se enojan porque dicen que hablan de nuestra vida pero pues si estamos en la farándula de hollywood convertido en youtuber pues hay que aguantar la vara no si hablan pues todo mundo va a hablar si están hablando aquí en hawaii de mí imagínense que no van a hablar de mí en youtube también no pues entonces este hay que aguantar la vara hay que aguantar la vara yo por eso ya cargo mi espantambidia miren mi espantambidia te compres eso espantambidia para que atraiga más energía positiva a tu vida pues esto fue todo por hoy ya estoy por irme a mi fiesta me invitaron a una fiesta y así que aquí estoy bien fashion miren como como yo soy bien fashion miren tan 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 traigo mis zapatitos estos que combinan con mi bella bolsa miren bien fashion miren bien fashion y mi silla porque no me quiero sentar en el pasto no me quiero sentar en el pasto tengo ganas de de caminar otro tip que le quiero dar que caminen en el pasto en el pasto dejan toda su se descargan toda su mala energía así es que yo estoy ahorita caminando en el pasto miren estoy caminando porque si estás así en el pasto si estás caminando en el pasto vas a sentir tu cuerpo va a sacar toda la mala energía que se encuentra pues yo aprovecho donde me inviten yo voy y filmo tomo video para que todos los que me siguen vean como es mi vida en hawaii la isla es bien pequeña bien pequeña no tienen que crees grande no veo a mis amigas no veo a mis super amigos no han llegado yo me estoy cansando es que pasaron por todo el ejército que fueron por sutanita perenganita y que ay dios ya es tarde todo esto fue todo por hoy saludos nos encontramos ahorita en un bello parque localizado en isla oahu donde todos los hawaianos la gente local se dedica a hacer fiestas reuniones sociales convivios cumpleaños como pueden ver es un lugar muy relajante yo estoy en este árbol esperando unos amigos que ven una fiesta y estoy tan relajada digo wow que paz que tranquilidad si te encuentras pasando momentos de dolor de tristeza de que te levantan falsos chismes así como lo hicieron aquí conmigo en la isla pero ya tengo concha de tortuga todo se me resbala todo se me resbala que hablen que hablen que hablen yo no puedo controlar las bocas de las personas ni las mentes ni los corazones así es que como les digo si estas pasando por algo así vente a un parque cerca de un árbol no sabes como te vas a llenar de energía te vas a sentir tan relajada tan tranquila yo ya estoy bien relajada con mucha hambre que nomas me tomé un yogur y aquí estoy esperando está muy fuerte la alergia me está dando mucho polen hay mucho polen ahorita en Hawái porque como hay muchos árboles el aire lo ventila y entra por nuestras bellas narices y nos noquea ahorita no bien noqueada no tomé la pastilla para la alergia pero ay que rico tan precioso este lugar encuentro aquí disfrutando de un rico y bello parque me invitaron a una fiesta de cumpleaños y dije ok por qué no ir la vida sigue no hay que tener miedo tengo unos amigos muy lindos aquí en la isla y este me invitaron entonces este me dije ok vamos a a ti lo estoy esperando porque no quiero llegar sola a la fiesta no conozco a nadie miren quiero enseñarles este bello árbol quiero enseñarles mi outfit como vengo yo de coqueta por eso no les caigo bien a mucha gente aquí en la isla porque algo que tengo es que me gusta la fashion yo vengo de familia muy fashion de México de Guadalajara mi madre es de una descendencia todas sus hermanas siempre les he dicho como el fashion especialmente mi tía Nath que está en California está haciendo mucho aire y yo padezco alergia o sea el polen me el polen no se lleva bien conmigo pero dejen enseñarles este parque que nunca había venido o sea hay muchos lugares ay estaba sentada estaba sentada en el regalo del niño del regalo que traigo tengo ya cuatro años y cada día conozco más Hawái miren este parque yo nunca nunca lo había visto nunca había venido pero está precioso hay un mar precioso allá es más voy a darles un tour ¿sí? mientras llegan por mí este les voy a mostrar un poquito de este parque que está aquí en Earth City como ven pura gente asiática mis tiada como ayer que fuimos al evento de Miss Hawái 2019 yo no hallaba a cuál ir porque todas todas se me hicieron bellas no más una más o menos bueno no puedo decir aquí porque se pueden ofender pero una más o menos miren aquí los Hawái ya no se vienen a pasar un party hacen fiesta sí pero yo nunca había venido a este lado así es que voy a subir poquito video aquí sigo esperando a mis amigos que vengan por mí para entrar a la fiesta porque les digo que como no conozco a nadie me da pena llegar solo y ellos me invitaron así es que aquí voy miren todo bien sexy con mi vestido que me compré ahora que estuve en Phoenix y dije ese vestido está perfecto por Hawái miren con mi cadenita esta estas cadenitas las venden aquí en Hawái son famosas este es el volcán este es el volcán bueno ya voy a miren aquí las hawaianas miren dejen ponerme así allá es pura gente hawaiana que está festejando cumpleaños oh este es un área para correr miren aquí el señor ya se veía viejito y tiene un cuerpazo mejor que el de mi viejo lo que hace el correr lo que hace andar con el ejército oh miren este es un área para bicicletas le voy a decir a mi esposo wow este es un área para bicicletas y no había visto como si les digo que cada día conozco más si no sales no vas a conocer tienes que salir si te invitan a una fiesta tienes que ir aunque te de miedo tienes que ir porque pues no conoces a la gente pues nunca vas a conocer gente y no toda la gente la tienes mala o sea a mi me dieron duro pero pero ya ya tengo concha de tortuga miren es una fiesta hawaiana así es el parque de bello quiero aprovechar quiero aprovechar este video para darle las gracias a San mi amigo San desde Guadalajara que tiene un canal que se llama San Autoblogs para que se suscriban y lo sigan él es un como periodista de la farándula de las youtubers como ven o sea como pues son son canales que que a muchas no nos gustan a muchas si nos gustan pero es como dar información sobre nosotros las youtuberas y pues estamos en el ojo del huracán todas queremos queremos ser famosas bueno yo yo entre con la idea de ayudar a la gente latina que viene aquí a esta bella isla Hawaii y me dice es youtubera así que pues ya voy a estar en el ojo del huracán ya estoy en el ojo del huracán pero no para hacer cosas malas ni andar presumiendo lo que no tengo porque ya saben que aquí en Estados Unidos y que Hawaii pertenece a Estados Unidos ya saben que todo lo que tenemos no es de nosotros porque todos a base de crédito aquí no es como México en México tú compras y pagas cash en México en México no se usa el crédito porque el crédito es muy es muy alto el crédito de los bancos allá en Hawaii perdón allá en México así es que allá es todo cash pero miren que belleza hoy te estuve observando a unos hawaianos que son los nativos de esta bella isla wow son tan buenas personas esas los hawaianos se les puede percibir su cara su semblante lo amable bueno conmigo son muy nice porque he escuchado muchas historias con los blancos no son nice porque vinieron a venimos a invadir sus tierras a su isla y es normal que se sientan así así es que otro saludo a mi amigo Autoblox de Guadalajara mi ciudad favorita un saludo San desde Hawaii aquí de este hermoso parque que tenemos aquí en las islas hawaianas chao gracias